Los retos son algo ya muy habitual en las redes de internet Y muchos usuarios se apegan a ellos por la moda En este caso ha surgido uno muy interesante y divertido Que aparentemente no hace daño a nadie Se trata del Milhouse Challenge Y bueno, es mejor un ejemplo que una explicación ¡Milhouse! ¡Y la marca venga aquí! Por si no lo han notado, este Challenge hace referencia a un capítulo de Los Simpsons Donde básicamente se recrea esta escena Cuando Mero trata de buscar a Bart y le pregunta a Milhouse de ventana a ventana ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! La idea es que se grita a los cuatro vientos la frase Y que algún transeúnte lejos de la ciudad le responda Porque vamos, ¿quién no conoce a los Simpsons? Aquí te dejamos con algunos de los mejores ejemplos ¡Milhouse! ¡¿Qué?! ¡Dile a Bart que venga! ¡Creo que está con Nelson! ¡Ven a Nelson! ¡Milhouse! ¡¿Qué?! ¡Dile a Bart que venga aquí?! ¡¿Quién es Nelson?! ¡Ven a Nelson! Dile a Vaz que venga aquí ¿Quién es Nelson?